Un policía herido, dos CAIs y tres supermercados vandalizados y saqueados fueron el resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública la tarde de ayer en Barranquilla. Por estos hechos ya se registraron las primeras capturas. Kimberly Martínez, con la información Kimberly. Jenner, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades confirmaron la captura de siete personas involucradas en los actos vandálicos que se registraron la tarde de ayer en Barranquilla, en los cuadres de establecimientos comerciales y dos CAIs que resultaron afectados en la calle 17 al suroccidente de la ciudad. Pero además la policía en conjunto con la alcaldía de Barranquilla está ofreciendo una recompensa de un millón de pesos a quien dé información de los responsables de estos hechos. Ayer se publicó un cartel con las fotografías de 13 personas involucradas en los saqueos a varios establecimientos comerciales. Y en las próximas horas se dará a conocer un segundo cartel con más personas que estarían involucradas en estos actos vandálicos. No solamente los de ayer, sino también los registrados la semana pasada en la calle 72. No solamente unos sujetos lanzando bombas molotov incendiarias, papas explosivas, piedras contra nuestros policías, sino que también se dedican al saqueo y al hurto, al hurto en algunos establecimientos comerciales. Pero hay un balance de seis personas que son capturadas con elementos hurtados. También una persona capturada por el rompimiento de unos vidrios a un CAI. Por otro lado, en Barranquilla ya se retomó nuevamente el modelo de alternancia académica. Inicialmente con los jardines infantiles y los colegios de preescolar. A partir de la otra semana ya regresarán nuevamente a clases presenciales los estudiantes de primaria y secundaria. Poco a poco Barranquilla vuelve a las aulas de clases a través de la implementación del modelo de alternancia. Inicialmente retomaremos el modelo desde el próximo martes 18 de mayo con los jardines infantiles y niveles de preescolar de las instituciones educativas que ya se encontraban habilitadas y aprobadas para la implementación de alternancia y que a su vez deseen retornar a las aulas. Antes de despedirnos, desde esta mañana bien temprano un grupo de jóvenes que hacen parte del Comité Juvenil de Palo precisamente están adelantando una manifestación cultural en esta zona de Carrera 44 en Barranquilla. Ellos están pintando un mural que dice sin mente como el presidente. Esto hace parte también de la jornada número 23 de paro en la capital del Atlántico. Estas mismas concentraciones se están realizando en cuatro puntos diferentes de la ciudad y además en la tarde de hoy también jugarán un partido que le han dicho fútbol con paz como parte de estas jornadas de movilizaciones en Barranquilla. Con esta información, Jenner, nos despedimos desde la capital del Atlántico. Pero siga usted con más en Bogotá. Muy buenas tardes.